El gobierno bolivariano continúa impulsando los motores de la economía productiva nacional a través de los mecanismos de cooperación e intercambio comercial que mantiene con países hermanos. 96 toneladas de medicinas arribaron a la patria de Bolívar, proveniente de la República Popular China para fortalecer el suministro integral al sector salud y farmacéutico, quienes garantizarán el adecuado tratamiento para todas y todos los venezolanos. Esta recepción es parte de lo que ya desde el 2014 se ha venido profundizando de las relaciones comerciales China-Venezuela y esta cooperación es tan diversa que va desde la adquisición de materia prima hasta la adquisición de cualquier tipo de medicamento. Entonces hoy estamos recibiendo esas 96 toneladas que incluyen 186 mil unidades de fluido terapia y 11 mil 500 viales de inmunoglobulina G. Venezuela se encuentra en marcha hacia la independencia de su desarrollo productivo. Con la activación del motor farmacéutico se inicia una nueva etapa estratégica basada en el autoabastecimiento. Hoy estamos en esa segunda, en esa otra etapa de lo que es la activación del motor farmacéutico, que tiene que ver con producción, que es nuestra fase más importante y a lo que vamos, a la producción de los medicamentos para poder desamarrarnos, para poder liberarnos de la dependencia con la industria transnacional y la compra de los medicamentos necesarios para poder completar y lograr el 100% de cobertura para los tratamientos de todas y todos los ciudadanos. Venezuela y China apuestan por un desarrollo conjunto, con miras a consolidar las relaciones comerciales y diplomáticas que unen a ambas naciones. Son ejemplos de la diplomacia de paz, solidaridad y respeto. Un momento significativo con la llegada de 96 toneladas de productos médicos, ya podemos ver la importancia y amistad que el gobierno y el pueblo chino expresa al gobierno y el pueblo venezolano. Las relaciones entre China y Venezuela ya están en buen momento y a través de decenas de años por esfuerzos conjuntos se han desarrollado en todos los aspectos, político, económico, comercial, social, incluso en todos los aspectos.